Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al video de hoy. Hoy es un día muy bonito, un día muy especial. Hoy es el Día de las Guadalupes, Día de la Virgencita de Guadalupe. Un saludo y un fuerte abrazo y muchas felicidades para todos los Guadalupes, para todas las Guadalupes, para todas las Lupitas, para los Lupes, para todos. Después se la estén pasando súper bien. El día de hoy quiero mandarle un saludo muy especial a mi amiga de Santa Clara, a la de Novedades Perla, que hoy es Día de su Santo, amiga. Muchísimas felicidades, de verdad te deseo todo lo mejor del mundo. Gracias por brindarme tu amistad. Gracias por ser tan linda persona conmigo, por siempre tomarme en cuenta. Y pues muchísimas gracias, mil, miles y miles, miles de felicidades y bendiciones para todas las Guadalupes, lupes y de todo. Y para todas las personas que están cumpliendo años. Pues bueno, el día de hoy yo estoy comenzando hasta ahorita mi video. Hoy, este, ya es bien tarde, pasa de las 11 de la mañana. Pero yo hasta ahorita estoy comenzando a agarrar la cámara porque estoy subiendo video. De hecho voy a chequear si ya se, se subió. No, ya no tarda en subirse. Entonces, este, apenas voy a hacer de almorzar. Bueno, ya hice de almorzar. Hice un arroz, cocin frijoles, ya los frijoles de la olla ya están. Ahorita voy a hacer tantita carne para almorzar. Hice una salsita también con tomatillo asado y chilito asado. Ya nos andábamos todo mundo agando. Pero la verdad, yo les doy las gracias a todas por suscribirse a mi canal. Gracias por darle play a mis videos. Gracias por todos sus hermosos comentarios. Y pues bueno, el día de hoy, a lo mejor voy a ir a, no a lo mejor, hoy voy a ir a compartir, a convivir un ratito con mi amiga en Santa Clara. Así que también quiero felicitar a mi sobrina Lupita porque tengo una sobrina que se llama también Lupe. Así que muchas felicidades. Y pues este, ahorita ya voy a ir allá afuera. Miren cómo amanecí. Hoy amanecí con cuerno, eh. No sé qué estará pasando. Pero hoy amanecí con ese cuernote ahí. Este, y pues muchas gracias a todas las personas que son nuevas, que están llegando aquí a mi canal. Que dicen que son nuevas, que es por primera vez y están viendo mis videos y que les gustan mucho. Pues muchísimas gracias. Este, dejen y les muestro lo que voy a hacer de almorzar. Ya tengo la carne sazonando. Ya tengo la carne, este, ya hice un arroz también. Miren qué bonita luz. Hice también arroz. Los frijolitos de la olla también ya están. Aquí tengo la carne ya sazonándose. O sea, ya tengo todo listo, todo listo. Ahorita me la voy a llevar afuera. Y vamos a almorzar afuera. ¿Saben por qué? Porque aquí adentro está haciendo, como que la casa se puso bien fría. No sé por qué. Almite está haciendo tortillas. Este, de este lado. Miren, vean. Dejen y mejor le doy vuelta a la cámara. Para así más cómodo. Y no voy a taparle la bocina. Miren, aquí ya tengo la carne sazonándose. Aquí ya están los frijolitos. Como pueden ver, ya les sale humito. Ya están. Miren. Estos frijoles, ahorita les voy a decir ahora de cuáles frijoles cocí. Aquí ya está mi arrocito. Ay, perdón. Se me tiró un poquito de agua sudada. Aquí está la salsita. Miren, qué rica salsa. Ya nos llegó otra bendición. También, miren, acá de este lado. Si ven esa cubetota de frijol que está ahí. Ay, Dios mío. La verdad que yo soy bendecida, de verdad. Esa cubeta de frijol me la regaló mi cuñada Puente, la esposa de Santiago, mi hermano, el otro día. Apenas me la traje esa cubeta, hasta de ella no se la he llevado todavía. La verdad que muchísimas gracias a mi cuñada. A todas las personas que me han estado regalando maíz, frijol, de todo. Muchísimas gracias. Que Dios les den abundancia. Y pues que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por todo el maíz, por todo el frijol, por todo lo que me han dado. Y pues también ahorita ya yo voy a ir allá afuera. Les digo que está bien caliente, está muy fuerte el humo. Dejen y le echo una vueltita al video, porque el video ya estaba a nada de subirse. El video ya, ya se subió. Luego el video ya estaba a nada de subirse y la verdad ya se subió. Necesito que ponerle los, los, necesito monetizarlo. O sea, yo lo monetizo, pero necesito ponerle este, ¿cómo se llama? Los anuncios. A ver, aquí les voy a poner. Aquí tengo mi computadora, miren. Necesito ponerle, ay, ¿qué le pondré aquí? Porque como no tengo el, traigo la cámara en la mano, se va a ver así. Y si la subo aquí, a ver, vamos a inventarnos algo aquí. Así. Espero y si me puedan ver bien de ahí. Este, y pues la verdad voy a ponerle los anuncios aquí a mi video. Porque si no, el otro día, el día que no me sentía nada bien, ¿qué creen que pasó? Yo creo que muchos de ustedes se dieron cuenta que subí un video y no le puse anuncios. O sea, no lo moneticé. No lo moneticé y fue el día que me, el primer día que comencé con el medicamento. Y pues no, no me fue nada bien porque el video agarró más de 2.000 vistas. Creo que fue más de 2.000 vistas. Y pues, no tenía anuncios del video. Así que pues, dejen y se los pongo de una buena vez. Y pues así es. Esto es lo que yo hago todos los días por la mañana. Yo pongo alarma para levantarme temprano, para ponerles videos. A veces que subo el video lo dejo subiendo porque antes teníamos un internet súper bueno. La verdad que yo no sé qué pasó con ese internet que teníamos anterior. Es la misma compañía y todo, pero ya ahora nos está fallando mucho. De hecho, el otro día le mandamos un mensaje al señor y dijo que estaba teniendo problemas también con eso del internet. Con la señal, pero que iba a ser, que ya estaban trabajando en eso. Pero la verdad, antes se tardaban los videos una hora, hasta 30 minutos se tardaban. Ahorita se tardan dos horas, tres horas. Entonces, lo que yo estoy haciendo, levantándome temprano, pongo el video a eso de las 6 de la mañana. Les digo que me ando con el chile. Este, a las 6 de la mañana me levanto y lo pongo y a las 10, 11 de la mañana se termina de subir. La verdad que, ay no, sí estoy batallando bastantísimo. Hay veces que antes yo ponía los videos y en veces no me alcanzaba el tiempo. En veces no alcanzaba ni siquiera a entrar a la computadora cuando ya estaba el video. Y ahorita no. Bueno, ya le puse los anuncios. Así que vámonos para afuera. Les digo, ya voy a sacar todo. Por ahí arriba de aquel ropero subí la maleta porque, pues ahí tenía esa maleta. Y ya no quiero tener nada, ya no quiero tener este, tanta cosa. Ya no quiero tener tanta cosa aquí en la sala. La verdad, ya no quiero. Miren por ahí, así que... Así voy a dejar la computadora abierta un ratito mientras se monetice el video. Y pues bueno, voy a llevar la carne porque la carne la voy a hacer allá afuera. Y me la voy a llevar. Me ando agando. Me voy a llevar la carnita para hacerla ahí en el comal de afuera. Porque vamos a almorzar allá afuera. Dice Emilio. Ay, Amato, ¿crees que acá afuera? Emilio no le gusta almorzar afuera. Él no le gusta. No le gusta almorzar afuera. Y este... Pero pues ni modo. Queremos almorzar. ¿Dónde estás? A ver, hazte para acá para que se lo desvino. Por aquí anda José con Ángel Manuel. Miren. Hoy es Día de Susanto. Hazte para acá. ¿Dónde vaya Lola? Hoy es Día de Susanto. De mi marido también. Él es José Guadalupe. Así que muchas felicidades. Y su mamá o lo invitó a almorzar hoy a su casa. Y José fue a casa de su mamá a almorzar. Y te fuiste como a las 8 y media, ¿verdad? Sí. Y ya son las 11 y pues ya vino. Y yo le dije a Emilio. Dice, Emilio, Amá, ya viene José. Y le digo, ay, no nos alcanzamos a comer la carne nosotros solos. No, no es cierto. Este, yo apenas vamos a almorzar. Y pues voy a hacer una carnita asada para almorzar nosotros. Mira, el niño trae gripa. Límpiale la nariz con una salvietita. Como que trae gripa. Trae el moquito bien claro. Y este, Emilio también por aquí anda. Ven, hijo, para que saludes. La verdad que, mira qué cuernote. Amanecí ahí con un cuernote, hijo. ¿Cuerno? Míralo. Sí, pues. Y ya me le puse de todo y no, no se me... Oh, pues, buenos días, ¿verdad? Este, sí, pues, sí, aquí está también mi muchacho. También la verdad que vamos... Les digo que a ti no te gusta comer afuera ni almorzar ni nada. ¿Por qué? Pues, no sé, siempre reniegas cuando digo vamos a comer afuera. Déjame esto. ¿Qué te dije? Dices, ay, ¿tú crees que afuera no le gusta? La verdad, nunca le ha gustado comer afuera, pero a mí sí. A mí sí me gusta comer al aire libre y pues... Pues, ni modo. A mí sí me gusta. A mí también me gusta. Así que, pues, ¿sí te gusta? Sí. Y entonces, ¿por qué? Ah, José, ¿verdad que Emilio siempre reniega cuando decimos que vamos a comer afuera? Sí. Y ahora dicen, cámaras, que sí. No, no sea mentiroso. No nos deje... A nosotros nos quieres hacer que quédenos de mentirosos. Este, y pues, sí, voy a hacer la carne acá afuera. Almita está haciendo las tortillas porque Almita ya se siente bien. Y aunque se sienta mal, pues, ni modo. Ella las va a hacer. Ya terminó de genie y la enfoco por aquí. Ahí está, miren. Hola. Ya hice ahí también sus largotas y... Todavía anda en pijama. Todavía anda en pijama porque, pues... Así que me levanté haciendo el chacer de la casa y me dio la gente a cambiar. Ella tiene que consentir ahora a su suegra porque su suegra bien que la cuidó ahora que estuvo enferma. Entonces, ahora le toca a ella, ¿verdad, Almita? Sí. Y si no... Por eso me levanté temprano porque yo sé que mi suegra no puede hacer muchas cosas porque ella... No marea de... Está enferma. Me mareó. Y yo me levanté hoy temprano. Me puse y lavé trastes. Limpié la cocina. Trapié. También ya limpié mi cuarto. Pero lo hice con... Con este... ¿Cómo se dice? Con ventaja para que ella no hiciera más. Sí, porque ya cuando yo me levanté, ella ya lo había hecho. Les digo que yo me quedé acostada porque José le habló a su mamá bien temprano que fuera a almorzar allá y... ¿Dónde va? Me dijo, ma, agarro. Y le dije, ve. Ve a almuerza. Y pues, fue y almorzó. Y ahorita llegó y apenas nosotros vamos a almorzar. Y miren quién está ahí en la moto. Señor. Ángel Manuel. Ángel. Acá. ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde vas? Mira cómo mira su abuelo. Uy. Miren cómo el comal... Almita le pone bastante cal al comal, miren. Para que no se le peguen las tortillas. Ay, está bien caliente. Miren ya. Ya voy a empezar a echar aquí la carnita. Ya le quité un poquito de cal al comal. Así que en el nombre sea de Dios, de María Santísima y del Santo de la cocina. Y vamos a poner la carne. Ay, la verdad que esta carne yo la compro de puro ándiro. La otra vez, el día de la fiesta de Ángel Manuel, la carne no me gustó absolutamente para nada. Esa carnicería me mandó puras tripas, puros pedazos de carne. Ay, no, la verdad que no me gustó. La verdad no me gustó. Y miren estos pedazos qué grandotes son, miren. Miren, miren qué bonitos. Y esa otra carnicería me mandó, sí, ponle poquito. Me mandó puras tripas, como que eran puros desechos, así con eso. Ahí está. Como que eran puros, este... ¿Qué me agarré? Como que eran, este... ¿Cómo se llaman? Puros pedazitos me mandó, la verdad no me gustó. Y yo le dije a mi hermana, pídeme tú la carne porque como mi hermana vende tacos y así, verdad, a ella le mandan unos bistecs bien grandotes. Y yo dije, no hombre, con un bistec que le ponga cada persona, con eso vamos a tener... Oigan ustedes, la verdad. Y la verdad que eran puras tripas, puras tripas, puros pedazos y la verdad, no me gustó. Y ayer que vino mi amiga, la de Santa Clara, le comenté, me dice, ay amiga, le vi, es que tú hubieras dicho para qué la querías. Le digo, pero se supone que si uno pide bistec para asar, verdad, le deben de dar a uno sus pedazos. Pues miren estos, por lo menos así. Pero para la de Ángel Manuel, al cabo ustedes ya vieron el video, no nos salió ni un solo pedazo completo. Puros tripas, puros pedazos, como que es de lo que van mochando y lo van dejando ahí. La verdad que, no más. No más, este, yo, yo siempre traigo mi carne de puro ándiro. Cuando yo voy, me traigo luego 4 kilos, 3 kilos, depende del bolsillo como ande. Y siempre tengo aquí en la casa. Y pues, esto es lo que vamos a almorzar hoy. Así que pues ahorita que ya sé, les enseño. ¿Dónde? Miren, miren qué pedazote de bistec, miren. Como que tiene más fuego para este lado. Fíjense, me lo recorro para acá. Miren ya, ya estuvo la carnita. Miren quién anda aquí. ¿Qué quiere? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ya bien rico y luego con el chilito que hice, no hombre. Si ese día nos hubiera salido la carne de Ángel Manuel, por lo menos de este tamaño, hubiera estado perfectamente bien. Pero eran puras hebras. Me imagino que la gente dijo, ay, Magali quiso dar carne asada, pero yo creo que se fue a traer tripas. José va a seguir ahí a sacarme la... ¡Ay, se cayó el niño! Va a sacar la pared de ahí. Vente, que agarres un taco, aunque sea. No, ni niña, no. Va a sacar la pared de ahí. Ya traete el niño, hijo, vamos a almorzar. Y les digo, vamos a... Déjalo, puedes ahí con su abuelo. Déjalo ahí ahorita mientras sirvemos. O ya, ya no lloró, traételo. Miren. Aquí está la salsita. Palmita, deje que sacara vasos y saco de estos del niño. Bueno, déjenme y me sirvo el plato para que vean. Tráiganle su platito a mi niño. Trále cuchara. Miren, ahí ya está mi hijo. Buen provecho, mi hijo. Gracias. Aquí están las tortillas. Bien buena que está. Sí, está rica la comida. Ahí está la salsita, mira. Sí. Jálala para allá. Y pues este es mi plato, miren. Frijolitos de la olla. ¿Lo vas a comer carne, qué? Sí, con carne, pero pues ahorita. Allá me voy a sentar de este lado para que el mita se sienta. Se ve rico, pruébalo, a ver. Dale al bebé. Poquito, pues, mi amor. Y pues yo también me voy a poner ahorita mi pe. ¿Qué quieres? Carne. Dale carne, quiere carne. Creo que es más bueno el arroz que la carne. Sí. Y pues este es mi plato. Así que, miren la salsita también, qué rica. Le voy a echar mucha porque quiero que me enchile. ¿Enchiloso? Así. No sé, pruébala. Así que buen provecho para todos. Y nos vemos ahorita en un ratito. Miren, ya terminamos de comer. Ángel Manuel y él no está comiendo frijolos. Buen provecho, mi amor. Buen provecho. Él está comiendo frijolitos. Bájale el volumen de ese teléfono, hija. O apágalo. Apágalo uno. Ah, el tuyo. ¿Qué estás comiendo, papi? Comiendo frijolos, ¿eh? Esos gallos, si no se calman, ya me dejaron en los comentarios que nos los coman, no sé. Nos va a tocar de gallo a cada quien. Oigan, oigan nomás. Y por acá anda José ya haciendo la obra que yo quería que hiciera. Y anda acá. Miren cómo queda el comal de feo. Pero luego se limpia. Oye, Ángel Manuel. Ya movió la pared él solo. Porque nosotros estábamos almorzando. Se ve oscuro. ¿Por qué? Él me va a ir para allá. Ahí le va a poner yo creo que una puerta. Ahí digo, le puedes poner una puerta. No, ahí le vas a poner cartón, ¿verdad? Miren qué bonita mi cocinita. A mí me gusta mucho, aunque hay gente que no le gusta las cocinitas. Así, a mí sí me gustan. ¿Cuántos años tiene que me hicieron esa cocinita, José? ¿Serán tres años ya? Yo creo ya, ¿verdad? Tres años y le hemos movido y ella sigue ahí. Y apenas este año que me fui a Estados Unidos le puse la lámina. Y pues sí. Ahorita José le está poniendo ahí ese pedazo de madera. Ahí hay más cartón, miren. Déjalo que termine de almorzar, Emilio. Ese cartón, miren. Ese cartón se lo voy a poner ahí. Muy buenas tardes. El día de hoy estoy aquí en Santa Clara. Ya les había comentado que iba a venir a casa de mi amiga. De mi amiga Lupita que nos invitó a comer porque hoy es día de su santo. Así que muchísimas felicidades para mi amiga. Ya estamos aquí en casa de ella. Y pues ya la verdad que nos recibieron. Pero miren, José ya está ahí. Nos recibieron súper, súper bien. Hay una comida riquísima. Le voy a dar vuelta a la cámara para que ustedes puedan ver la delicia de comida que nos vamos a deleitar. La verdad que muchas felicidades para todas las lupes. Y vean lo que vamos a comer el día de hoy. Por ahí está Perlita. Hola. Y aquí está la hija de Lupe. Y ahí está Damaris. Y mi hijo. Por aquí estamos toda la familia. Ya miren. Y miren nada más. De lo que sepa. Miren el platillo de Emilio. Yummy, yummy. Miren. Ay no, qué rico. Miren estos camarones. Y ahí está la verdurita. Tenemos botana. Tenemos de todo. Tenemos cerveza. Tenemos toda. Y ahí tenemos la festejada. Muchas felicidades. Gracias. Estoy muy contenta. Ay qué bueno. Y qué Dios. Qué Dios le permita muchos días de estos para que nos vuelva a invitar y volver a venir a disfrutar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad. Sí, gracias. Gracias por que vinieron a acompañarme. Y este día no es olvidable. Sí. Y ojalá tenga muchos días como hoy, pero que se llene todo. Sí. No, va a haber que ahorita ni vamos a caber. Así que muchas felicidades. De verdad. De todo corazón. Le estimo mucho. Gracias por brindarme su amistad. Y gracias por esta rica comida que nos invitó el día de hoy. Andele, disfrútenla y ojalá les guste. No, muchísimas gracias. Pronto vuelvan otra vez a la comida sabrosa. Sí, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar porque por aquí viene otra Lupe. Felicidades, Lupita. Gracias, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. No, de nada. Miren qué plato. Ay, no. ¿Quién fue la que cocinó? Todas. Entre todas. Casi todas, ¿ah? Sí, qué bueno. Miren qué platillos tan ricos. No, hombre, ahora sí. Y no más. ¿Y alguien que le haces? Y no más. Es rirro papas. ¿Puras papas? Sí. Con carne no peña. Bueno. Este es el regalo de mi papá. Se lo manda con mucho cariño. Ay, pues te agradezco, mi amor, que me lo digas, que te hagas acuerdos. Gracias, mi amor, y que Dios te cuide y te ayude y pronto vamos a estar juntos. Gracias y te agradezco bien a todo el corazón. Guau, qué bonito. Qué bonito de estar. Ay, Dios, qué regalote. ¿Y la ganaste, la madre? Guau. Ay, gracias, mi hija, gracias. ¿Ya ve? Miren nomás qué bonitas flores. No tienes frío, baile. No tienes frío. Guau. Miren, ahí dice para mi esposa. Sí, la queda. Sí, la queda. Miren, miren qué bonito ramos. Sí. Sí hay amor. Sí hay amor. Como usted le dijo ayer a José, sí la ama. Miren, este es mi segundo plato. Y José le faltan todavía tres. Y José. Y aquí no se van las panas sin sacarme. No se van los, esualdó. No se van los. Sí. No se van los malos. Sí hay amor.